Otro video de una mujer intentando bajar del carro a la supuesta amante de su esposo se coló en las redes sociales. Esta vez el video fue protagonizado por dos mujeres en Cartagena a la altura de la bomba del amparo. La esposa celosa cerró la camioneta donde se desplazaban infiel y bajó a la supuesta amante del auto, que en todo momento intenta huir de las cámaras de los transeúntes y mototaxistas que la graban. Como lo muestra el video, la mujer se sube nuevamente y logra pasarse para el asiento trasero, hasta donde la persiguió el lente de una cámara, por lo que la joven decidió bajarse del auto y correr. El esposo infiel quedó atrapado entre rechiflas e insultos hasta que la esposa decidió darle paso. En los últimos meses han sido varios los videos de esposas curiosas que han sido grabadas y publicadas en las redes sociales, intentando bajar a la fuerza a las supuestas humosas de los maridos.